Saludos amantes del baloncesto boricua en Puerto Rico. En este momento vamos a reseñar el equipo número uno de ranking de Busserbitter, el equipo de Adianez. Adianez viene de ganar la copa del año pasado del McDonald's Novo Día y este año viene a tratar de conquistarlo de nuevo. En 2017 participaron de cuatro torneos. Estos cuatro torneos fueron el torneo de CM que lo ganaron, el torneo de Vasallo que lo ganaron y el torneo de CEDAO que también lo ganaron. Y es importante mencionar que también participaron del torneo invitacional en Estados Unidos Junior Orange Bowl. Que a pesar de que no ganaron este torneo llegaron en tercer lugar, lo que es algo bien importante y le dio mucha exposición al baloncesto femenino en Puerto Rico y a muchas chicas como Narimar Valga y Juliana Rosario. Quienes fueron escogidas All Tournament Team dándole así exposición para ser escogidas para algunas universidades en Estados Unidos. Las cuales tienen becas disponibles para ellas y ya están decidiéndose todavía qué es lo que van a hacer. Quiero mencionar rapidito, el coaching staff de este equipo está confeccionado por Rafael Acevedo que cochea en el club Colegio Ingeniero. Santiago Pito Rosario, Javier Maldonado y su anotador Iván Colón. Hay cinco jugadoras que se debe mencionar ya que son las jugadoras que están sobresaliendo en este equipo que está número uno. La jugadora número uno es Nina De León que es la armadora. Tienen a Alicia Penso que regresa de ser del cuadro regular del año pasado. Al igual que Narimar Valga y Juliana Rosario. También cuentan con la centro, Gloriane Santiago que está haciendo un buen papel. Este equipo es uno bien complicado y bien difícil de jugar en contra ya que tiene un cuadro alto y un cuadro bien versátil. Tienen un buen sentido de juego y saben jugar muy, muy, muy bien sin el balón. Saben trabajar lo que es jugadoras en el poste al igual que jugadoras a media distancia ya que tienen un buen tiro largo. Trabajan muy bien lo que es la carrera, el fast break, especialmente el juego impresionante del binomio de Narimar y Juliana. Es algo que no se veía hace tiempo en el baloncesto femenino. Donde ambas están dominando ese fast break al dedillo. Se conocen muy bien y tienen una química increíble. No solamente ellas dos sino el equipo completo tiene una química increíble. El banco cuando entra viene animado, viene a defender duro. Y todas estas cosas le hacen un equipo bien, bien, bien complicado de jugar en contra. Pues como ustedes saben este equipo tiene todo para repetir. Pero no pueden menospreciar a ningún equipo de los que están en el ranking. Ya que todos los equipos le van a jugar duro, duro, duro para tratar de ganarle. Esto es por encimita de una reseña de lo que tenemos de este equipo de Adianes. Entonces esperen nuestros próximos videos para que vean también otra reseña de otros equipos que están en el ranking del 2 en adelante. Así que los esperamos. Gracias por darle like, comenten y compartan esta página. Muchas bendiciones para ustedes en este nuevo año.